Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Placer saludarlos. Mitad de semana. Ya estamos a miércoles. Hacemos el regreso de Canal 26. Comienza el regreso a casa. Ustedes hacia sus hogares, nosotros hacia las noticias. Soy David Cablin, China Kruger. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, David? Y un gusto también a toda nuestra audiencia. Muy contenta de estar acá compartiendo esta tarde de información hasta las 20 horas. En un ratito nada más actualizamos el pronóstico del tiempo y también los servicios. Así es. Es hora de comenzar a desandar el camino de la información, sobre todo internacional. Obviamente no vamos a descuidar el plano nacional. Así es. Y tenemos que hablar del Elon Musk. Porque ha criticado el teletrabajo, ha dicho que es inmoral. Y todas aquellas personas que quieran trabajar en una empresa de Elon Musk deberán cumplir 40 horas de trabajo presencial. Así lo reafirmó nuevamente esta posición en contra del trabajo remoto. Porque cree que es moralmente incorrecta porque puede generar problemas de productividad. Aunque no es la razón principal por la que se opone al teletrabajo. Creo que la gente es más productiva cuando trabaja en persona, ha dicho Musk. Hay algunas excepciones, pero creo que la cuestión de trabajar desde casa es como la frase de María Antonieta. Que coman pastel. ¿Vas a trabajar desde casa y harás que todos los demás, quienes hacen tu auto o tu comida, no hagan lo mismo? Eso está mal. Así afirmó Elon Musk. Y además el CEO de Twitter ha dicho que el problema con el trabajo desde casa es que no es igual para todos. Y consideró que las personas que se benefician de esta modalidad viven en un mundo de fantasía. Mientras que la clase trabajadora debe seguir asistiendo a su centro laboral todos los días en lugar de estar en sus hogares. Por su parte, Musk se diferenció del resto de sus trabajadores porque según afirmó, él trabaja al menos 6 horas todos los días de la semana. Aunque no podría pedirle a otras personas que hagan lo mismo. Según él, intentar trabajar menos le genera incomodidad y solo toma 2 o 3 días de descanso al año. Esto es lo que ha dicho Musk, que está en contra del teletrabajo. ¡Gracias!